Tenemos el placer de poder anunciar y estar invitando para este próximo viernes 23 de agosto en el Teatro Roma, donde se va a estar presentando la hija de la tonada, ella misma, Fabiana Cacace, va a estar presentando su nueva discografía y aprovechando esta oportunidad con un montón de invitados para conmemorar este día del cantor cuyano. Todos invitados a participar de esta gran fiesta cuyana que va a estar realizando en el Teatro Roma. Siempre el municipio apoyando nuestra identidad, con la posibilidad de tener sobre el escenario a Fabiana, que siempre tiene un repertorio que nos representa, no solo en San Rafael y en la provincia, sino a nivel nacional. Así que es una muy buena oportunidad para estar acompañándola a ella y a todos los artistas que se van a estar presentando en este escenario. Este es mi primer trabajo discográfico como solista. Es un trabajo, un hijo, como le digo yo, un hijo amado, esperado, y que llevó muchos años de producción. Haberlo concretado para mí es una emoción muy grande. Tiene la participación de grandes figuras nacionales. Quisieron apoyarme y ser parte de esto, como Antonio Tarrago Ross, el chaqueño Palavicino, Perla Argentina Aguirre, el maestro Pancho Navarro, él produjo discos de los Rolling Tone, de Jepsy King, de Celia Cruz, por mencionarte algunos. Que él haya tenido esa humildad y ese cariño hacia mí de proponerme producir dos temas dentro de mi disco. También está Eduardo Aliaga, Los Tovares. Es un trabajo realmente muy completo, donde le canto a mi tierra, le canto a mi paisaje, le canto a mis ancestros, le canto a mis animales, y por supuesto, dedicado a la memoria de mis padres. Es muy, muy especial este material, que contiene 18 temas y una dedicatoria muy especial del maestro santiagueño, que es Mario Álvarez Quiroga. Va a estar presentado en una fecha muy especial para mí, como es el natalicio de mi papá. Concretar esto ha sido realmente un anhelo de muchos años. Primero, porque el escenario del Roma es el primer escenario que pisé en mi vida de la mano de mi padre y de mi tío. Va a ser el viernes 23 de agosto, a las 21.30 horas. Este día, en la memoria de mi padre, celebrar a los pioneros, a los vigentes actuales y también abrazar a las nuevas generaciones.